Es una nueva ingeniera que llega a Alba y es una mujer como muy inteligente, muy, muy, muy ambiciosa. Le fascina el poder. A ella le encantaría ser Marco Moore. Es muy sensual también, muy sexual más. Además es algo que tiene incorporado a su vida y que no le genera ningún tipo de conflicto. Y muy libre. No tiene grandes problemas morales, lo que se entendería desde un punto de vista moral. Ella quiere algo y va por ello. Eva no está enamorada ni de Diego, ni de Marco, ni de nadie. No se va a conocer mucho del pasado. Pero se va como a apuntar cosas. Y creo que tiene una parte como egoísta de ponerse ella por delante de todo. A ella no le genera placer el amor. A ella le genera placer el poder. A ella le gusta mucho relaciones a través del sexo, le gusta mucho provocar. Es un personaje que nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces, con Marco, digamos que como para desarmarle, pues hace cosas que le divierten. Además, le gusta mucho desubicar a la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!